Volvemos, amigo, segundo tiempo, un minuto de partido, ganando Maronés 1 a 0. El capitán del equipo, el paso largo para Niño. El capitán del equipo, el paso largo para Niño. Recordemos que falta la revancha el miércoles, ganando Maronés 1 a 0. Ahora la pelota se va lateral, ahí lateral para el equipo de Maronés, a todos los que se van agregando nuevamente, gracias, lateral, dice el árbitro, no es corner, claramente la pelota se fue al lado del banderín. Ahora sí, hay tiro de esquina. Se agarra bien el celular porque se mueve un poquito por el viento. Dos minutos y medio, está ganando Maronés 1 a 0, viene el centro pasado, dentro solo Fleming. Ahí el pelotazo largo para Niño se púlveda, la pelota me parece, no, viene para mí, para nosotros, ¿no? Ahí queda la pelota, ahí la vemos. Ahí el 4 de Maronés. Ahí el 5 de Maronés. Ahí el 5 de Maronés. Todos los que están del otro lado, está ganando Maronés. 1 a 0, gol de Henry Sainz a los 6 minutos del primer tiempo tratamos los 5 del segundo a todo lo que está haciendo que siga, dice, va Mignon vuelve la pelota vuelve para atrás tiro libre para avicinar va a buscar el empate vecinal está muy atrás Maronesa ahora y en el centro el cabezazo se pulve andró solo Traiman por atrás que siga, dice el árbitro va Mignon, remate Mignon saca al arquero rechazó Fleming ahí rechazo de Fleming, peligrosa peligrosa, hubo cerca vecinal del empate 5 minutos 20 saludos Joaquín Figueroa gracias por seguir siempre en la página un abrazo grande querido, un abrazo se hace presiente el viento y el sol que está picante ahí va el pelotazo para el peto Insorralde, largo a poco y el sol que está ahí y el sol que está aquí abee ¡Derecha! 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 esperando el pase bien al centro de aranda y el centro de aranda rechaza corto la roger elton roger hay córner hay tiro esquina para maronese llegando a los seis minutos y medio del segundo tiempo el equipo local va a venir en el centro dentro del área jugada corta ahora viene el centro por atrás entró solo lo buscaba a Sepúlveda para terminar la jugada y ahora se viene el contragolpe y va Jara ahí va Maxi Jara que sigue dice y se la pone aquí es que sigue el técnico que tiene palmas empezó a manejar el partido en el centro vamos a ver cuando entra John Ramírez interesante va a ser verlo al dominicano se le escapa a Alan Aldaya que siga dice el árbitro se le escapó la pelota al arquero eso es noticia y una falta que no le dio el árbitro Fernando Jara y se viene ahora Messina le dice a seguida y vuelta al partido se puso lindo el partido ahora lo va a buscar el verde el empate todavía quedan 90 minutos la rebancha al miércoles ahora en Valentina las chacras están empatando 0-0 el rincón independiente en el primer tiempo y va que siga que siga dice que siga así hay falta tiro libre para y va a venir al centro eh A venir en el centro, atención Y en el centro Por atrás Siga, dice, ah, sí Se había ido Se había ido Offside, cobró, me parece Nueve minutos del segundo tiempo, está ganando Uno a cero Equipo local Ahora la tiene Insaurralde Siga, dice, Siga La tiene Palma Damos un saludo ahí a todos los que se están conectando Saludos grandes Así hay falta de tiro libre Para ¡Vamos! 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 Se pica un poquito el partido acá Hubo amarilla para Palma Para Unión vecinal Creo que Fleming El 8 El 8 No le sirve a vecinal entrar en ese juego A ninguno de los dos le conviene entrar en ese juego Recordemos que hay otro partido Se sigue agregando gente Seguimos saludando todos los que están del otro lado 11 minutos Me preguntan cómo van 11 minutos Un poquito de viento Espero que me estén escuchando bien Está ganando Marones y 1 a 0 Desde los seis del primer tiempo Ahí la tiene Elton Roger Viene el pelotazo largo de Elton Roger Lo busca vecinal La pelota va larga Y ahora lo va a buscar con lo que tiene el equipo verde de Valentina Tiene el pelotazo largo Y sigue, dice el árbitro Y sigue Y va, y va Va Insharralde, va Va, va, va Ahí la tiene Miño Que ha hecho un gran partido Franquito Miño La tasa se le va a largo El jugador de vecinal Vamos a ver el tiempo Vamos a ver el tiempo 12 minutos del segundo tiempo Está ganando Marones y 1 a 0 Gol de Henry Sanz Recordemos que el miércoles Atención que hay en Calambre Todavía no ha hecho modificaciones el técnico de vecinal Joaquín Pereira Está pensando en alguna Va a entrar Alejandro Cerezo el 14 en Maronese Se va a retirar el 7 por lo que estoy viendo Está ganando El local está ganando Maronese 1 a 0 Gol de Henry Sainz Se va a venir un cambio ahí en Maronese El exapere Alejandro Cerezo Volante de sacrificio Vamos a ver de qué juega También se viene López Claudio López Sale el 11 Juan Mavasque Juan Mavasque Y el número 7 de Maronese Ya no le gustó el cambio al burrito Entra Jere López Se le viene el equipo Y vuelve al Viene el arquero Al talla Vuelve Y ahí va Busca la potencia Jere López Eso es lo que anda buscando La potencia Jere López Y la primera que tiene Mirá El arquero Traiman Eso es lo que anda buscando Guille Con la entrada de Jere López La salida del burrito Lo bajó a la posición Al de Cerezo Es claro El 4-4-1-1 Con Henry Sainz Con un enlace Y arriba Jere López Pero el tema que se viene Vecinal Saludamos ahí a todos Los que siguen del otro lado Abrazo grande Ahí la tiene Nico Sepúlveda Al 10 de Unión Vecinal Gracias por acompañar La página que siga Dice el árbitro Un brotazo largo De Cerezo Uno de los dos Quedará eliminado Dos buenos equipos Especialmente Vecinal Que ha hecho un Un gran torneo también Ganando su zona No la tiene Isoralde para el centro Cerca Eso es lo que anda buscando Abrazo De contragolpe Lo planificó así Y va Aranda ahí A la presión rápida Buena presión del 3 Se vienen los cambios Ahora en Vecinal Al cambio Vamos a ver quién Entró ahora acá Se va Franco Miño Y el número 7 En Vecinal Entran 16 y 17 Se va a buen partido Franco Miño Mucha entrega Mucha entrega Franquito Miño La pelota la tiene El arquero Trayman Por ahora Solamente por ahora Está ganando Malones 1 a 0 El tiempo 17 Ya relator 17 minutos Caele Rodri Caele Rodri Caele Caele Y a más de los No pase largo No pase largo 114 seguidores Que están siguiendo La transmisión Les mandamos un saludo Grande Un abrazo grande A todos los que están Siguiendo la transmisión Se adelanta en el campo El equipo visitante Busca el empate Pero sabe que Es una serie De 180 minutos Va a tener el miércoles La localía Su gente a favor Mucha la que sigue Barones está buscando Contragolpe y el gol Y cuidar la ventaja Son dos equipos Muy parejos Con un cabezazo De Henry Sainz Ahí la tiene Fleming De buen partido Es muy buen partido Fleming Han levantado Muchísimo niveles Últimamente Los últimos partidos En ascenso No alcanzamos A leer los comentarios Por el sol Pero gracias A todos los que escriben Ahí Saludos A todos Ahí la tiene Palma Referente De este equipo Busca El verde De Valentina Sigue Y de falta Joaquín Pereira Ahí va Un abrazo Un abrazo largo Un abrazo largo Un abrazo largo Molesto Guille Con su equipo Se le viene Se le viene Se le viene El verde Se le viene El verde Un saludo Ahí a todos Gracias Sergio Un abrazo grande El verde El verde El verde Un abrazo grande Un poco de viento Un poquito De viento Se mueve un poquito Ahora dice, falta ahora contra el número 2, Elpton Rojo. Tranquilo, Agu, tranquilo, Agu. Se siguen agregando gente, estamos más de 100 personas mirando la transmisión. Un saludo grande a todos los que están siguiendo la transmisión. Hermanos, sí, ahora sí, ahí. Todos faltan ataques. Martí, Martí, el equilibrio, trae. Pasa la pelota, la tiene Insaborralde, atención que va. La Insaborralde, la tiene Cerezo, la mete a dónde, a nadie. Aquí está apurado, le dice Henry. Alejandro Cerezo, se apuró. Traelo, traelo que va a tirar, traelo. Ahí viene Maxi. Pelotazo largo para Maxi Jara, ahí. Pelotazo largo para Maxi Jara, que va. La pelota se va afuera. Alejandro, ¿está o qué ahora? Martí, van a tirar todos los tiros, entonces. La segunda que vino hacia el medio, la tuya. Sí, ya está Marcos ahí. Llegando a los 22 minutos, 22 minutos, 22 minutos, 22 minutos del segundo tiempo. Date vuelta Maxi, dale. Arriba. Solo, solo, solo. Arriba, arriba. Lo busca López, arquero Traiman. Saca largo, larguerito Traiman. Pierde el 8 y Baranda ahora. ¡Para atrás Marcos! Y Baranda, se mete Insaurralde. La termina mal el 3, se proyecta bien, pero la termina mal. Ahí baja Insaurralde, que siga, dice que no hubo falta, ¿eh? La recuperación. ¡Sí, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Ahora trata de presionar más arriba, que siga, dice. Rodri, dale, dale. ¡Tento, tenelo! ¡Ojo que viene Agustín! ¡Ojo que viene! ¡Andá, Rodri! ¡Joda! ¡Joda! Y en el pelotazo largo para el 16, Atención, lo busca a vecinar, ¿eh? Lo busca, atención que puede... ¡Mirá! 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 Y ahora se viene el contragolpe, ahora va Insaurralde, ¿eh? Es buen presente también el 9. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Que siga, ahí la maneja al 10, ¿eh? Como decíamos, tipo enlace, el autor del gol, Henry Sainz. ¡Dale, Rodri, que va! ¡Vamos! Que presente, ¿eh? Que presente, Henry Sainz. ¡Ayuda, lo único, dale! ¡Chau, chau! Que se viene el contragolpe, Atención, ¿eh? Ahí bajará, Atención, que puede estar en el empate, ¿eh? Que siga, dice la vuelta. ¡Qué pesta, hijo! ¡Sí, que crezca, hijo! ¡Es hombre, espalda! ¡Es hombre, espalda! ¡Hombre, espalda! ¡Hombre, espalda, hijo! ¡Hombre, espalda! ¡Despérate, hijo! ¡Despérate, hijo! ¡Despérate, espalda, hijo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, hombre, espalda! ¡Venga la división, no olvides! ¡Venga, acá abajo! 23 y medio del segundo tiempo está ganando Maraluz 1-0, gol de Henry Sainz Siga, dice el árbitro ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Van 20! ¡No te apures! Van 20, dice, van 24, 24 es lo que van, 24 el segundo, agarrando Maraluz 1-0 Es el vivo alianza, es la unión vecinal porque sabe que es un partido de ida y contra, falta la revancha todavía en Valentina Viene el cabezazo, que siga, dice Que siga, que siga, es 3 contra 2, atención que puede estar el segundo acá, ¿eh? Lo que anda buscando Maraluz es el contragol, va a la tiene el 10, el goleador, ¿eh? Va al remate del goleador, hay córner, no se lo puede dar, ¿eh? No se le puede dar un metro al 10, ¿eh? Lo tuvo Henry Sainz Que no la toca, dice Trayman, hay tiro de esquina para... Un poco de agua ¡Corto! ¡Corto! ¡Ey! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y ahora azota un poquito más fuerte el viento acá en el oeste neuquino Está ganando el local 1-0 25, ¿eh? Bueno, 25 va, viene el pelotazo largo Pasado, muy largo La tiene ahora la mete de vuelta y guarda bien el centro El arquero Trayman ¡Fuera, fuera, 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 lo busca el maronese lo busca el vecinal es un gol nomás el que separa el partido que está ganando ahí lateral ahora para el equipo ahí la tiene aranda repetimos 27, 27 el segundo está ganando Maronese 1 a 0 ahí se levanta la gente vecinal buscando alentar a sus jugadores al millón se escucha acá sale palma ahora al 5 el referente el capitán del equipo pelotazo largo para Jara y va Jara que va va que siga dice el árbitro hay tiro libre hay tiro libre mira el centro la tiene sepúlveda se calienta el partido se calienta el partido acá saludamos ahí a todos los que están escribiendo lo podemos ver ahí saludamos a todos a todos los que están mandando los comentarios la verdad que les agradecemos hay tiro libre ahora para vecinal estamos llegando a los 29 a vos no Joaquín a vos no a vos no a tu banco a vos no Joaquín porque vos te sabes manejar vos tenés respeto hay tiro libre ahora para para el verde de Valentina le va a pegar el 10 Nicolás Sepúlveda ahí viene sepúlveda ahí viene el remate sepúlveda pega muy bien pero la pelota se quedó corta ahora clavado friccionado el partido llegando ya a la media hora del segundo tiempo sigue ganando Maronese 1 a 0 viene el pelotazo Racing para al Dalla le falta la profundidad tranquilidad el técnico de Maronese viene el pelotazo largo rechazo y busca ahora lo busca salida rápida atención y sigue dice el árbitro ahí la tiene el 3 aranda a todos los comentarios seguramente no lo va a resolver pero como van 30 minutos seguramente atención que viene la presión larga con Trayman que saca largo el arquero ahora tiene Jara que vuelve dice el árbitro que vuelve un abrazo a todos los que están siguiendo la transmisión 31 ya segundo tiempo está ganando Maronese 1 a 0 116 ya siguen sumando recordemos que también se está jugando el deportivo Roca la amistad está Charlie Quintana el maestro Charlie Quintana relatando por YouTube le mandamos un saludo al maestro Charlie Quintana y viene ahora se viene a Aranda ahora se viene pide que tire el centro Ville de Ocloli hay que dar la vuelta para este lado Nico vamos a ver si le va a servir este gol para la vuelta Maronese lo está cuidando quiere aprovechar alguna contra se adelanta el equipo de Valentina ahí va ahora ahora sí viene el centro del peto entró el 10 por atrás quién no si no es Henry Sainz y ahora se viene vecinal se hace de ida y vuelta el partido saludamos ahí a los más de 110 que están siguiendo la transmisión gracias ponenle un me gusta ahí a la página un abrazo grande suscríbete a YouTube que para nosotros es importante por YouTube está relatando el maestro Charlie Quintana y se va a ver el Jere López que entró por el burro básquet que la tiene que siga dice y la tiene Cerezo rechaza le dio una falta ahí mal pelotas a largo y ahora a la vuelta a la puta madre ojo Ustiz con sal con sal la segunda López igual 16 igual 16 que nada dice saludo a la gente que sigue agregándose mandamos un saludo grande me preguntan el tiempo mucho viento por acá 33 relator 33 diga 33 está ganando el segundo tiempo recordemos que la revancha se va a jugar el miércoles vamos a ver si va a estar nuestro amigo Nicolás Bucci relatando el partido ahí vamos a hacer lo posible para estar presente esperemos poder estar ya tiene Fleming y busca y busca y busca y toca y juega y busca y busca y busca dale es cruzada no se cruzada es allí es por acá por acá es más arriba uno más con el 5 dale uno más arriba ojo Agustín ahí gol de rincón me avisan no se como estará el partido pero el gol de rincón en la chacra está ganando el Deportivo 1 a 0 está sacando una buena victoria con vistas a la revancha en rincón el equipo de Marco González ahí va ahora a vecinal que nunca se entrega ahí va el verde de Valentina viene el centro de Maxi Jalán 2 quello 2 2 1 no 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 dale Agustín tiene el pelotazo largo ahí se mueve Jon Ramirez me parece que esta por entrar el Dominicano que tiene en el banco al equipo de vecinal Buen jugador, eh Hay que ver si tuvo algún problema físico Que no pudo entrar hoy, igual Miño lo hizo muy bien, eh Franco Miño Bien, tranquilidad Joaquín Pereira pide tranquilidad Está ganando valores 1-0 Que sigue Que sigue, ah Y la tiene Elton, agarra la lanza Elton Roser, eh, marca Cerezo Atención que está el empate de Vecinal Atención que está el empate de Vecinal, eh Solo, solo Y hoy Y una de las figuras del partido, Ibarra Muy buen partido Arranca atrás el peto Atención que busca esto Busca la contra Maronesa Busca liquidarlo, se viene Atención, el remate Bueno, se hace ida y vuelta Lo tuvo Vecinal Ahora lo tuvo Maronesa también El partido se hace ida y vuelta Venida Al acá Al, al, al Al, al Al, al, al Al, al, al Se viene, se viene Se viene A ver, lo vemos, eh Vamos a ver quién sale 37 del segundo tiempo Remate largo de Trayman Se va a ir el 8 de Vecinal Vendralson Ramírez Ahora sí hay falta de tiro libre Saludamos ahí a todos los que se agregan Los que preguntan 38, 37 y medio De el segundo tiempo Está ganando Maronesa 1 a 0 Gol de Sainz Ahí va a entrar el 18 Por un lado Sale el 8 Entra el 18 Entra Son Ramírez Vamos a ver por dónde se mueve El dominicano que tiene Vecinal Buen jugador Con algún problema físico O algo Porque no ha entrenado Viene la semana Ahora vamos a la línea de 5 Maronesa 5-4-1 Que va a cerrar el partido Ahí sale el Petrín Saurral De buen partido también Entra Figueroa Lalo Figueroa Camino a los 40 Pelotazo largo Lo espero Maronesa en el segundo tiempo Lo intentó de atacar Pero bueno Como dijimos Son partidos 180 minutos Se va a definir En Valentina El día Miércoles Rechaza Saludamos ahí a Nicobuchi Debe estar viendo la transmisión Un abrazo grande Todos los que están siguiendo A nuestro sponsor A Pelota Neuquena A Gremi Sonido A todos los que siguen La página Atención la tiene Cerezo Busca el segundo Cerezo Gol El gol de Maronesa Alejandro Cerezo Al gol de Maronesa Alejandro Cerezo Que es una jugada Eso es lo que buscaba Eso es lo que buscaba Maronesa El contragolpe Pelota larga Y está sacando una gran ventaja Para la vuelta Al gol de Maronesa Alejandro Cerezo A los 39 39 Del segundo tiempo Está ganando Maronesa 2 a 0 Gran definición De Lexa Pérez Gran definición De Lexa Pérez Dale Agui Bueno lo va a buscar El equipo de Sinal Pone dos goles arriba En la serie Maronesa Está ganando 2 a 0 No sé Henry Sainz 39 Alejandro Cerezo Viene al centro Sale y gol Hay gol Hay gol De unión vecinal Señores Hay gol De unión vecinal Hay gol De unión vecinal Veo que fue en contra En contra A los 41 Vamos a ver Me parece que fue en contra Después lo vamos a ratificar Hay gol de unión vecinal Se pone lindo el partido 2 a 1 Y se abre la serie Se abre la serie Dale Kevin La cocha de tu madre Kevin Paquín Ahí va Marcos Palma Dentro del 15 Dale Turro Y lo sorprenden al arquero De Baronesa Y hay gol de vecinal Que lo pone en partido Señores Lo pone en partido Para la vuelta También Porque un gol Lo puede levantar Amarillo para Aranda Amarillo para Aranda La juega mal, se enoja el técnico vicinal Vamos a ver quién hizo el gol Creo que fue en contra del 17 Keupen hizo el gol Me avisan 17 de vicinal Me da buenos resultados 2 a 1, 2 a 1, está ganando Maroneses 6 Henry Sain, 29 Alejandro Cereza a los 17 Lucas Keupen de cabeza Y la serie que está abierta para el miércoles va a ser un partido hasta el final de la mañana Me condiciona bastante el técnico Pero vamos a ver cuánto adiciona Vamos a ver, 44 estamos Y en el centro... ¡Oh! ¡Alta! 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 Tiene John Ramírez Queda abierta la serie No le va a buscar Lucas Keupen que ha entrado muy bien en el actor del gol 17 Fue el que la peinó La peinó para atrás Y creo que le alcanzó a tocar el arquero Pero bueno Igual 16 Se va Se va Le busca Vecinales en el final Que siga Atención Este equipo sabe de milagro El verde de Valentina Que lo va a buscar Arriba lo agarra Lo agarra arriba Equipo duro Vecinales Le ha hecho un gran partido a Maroneses Y ahora busca la contra Es lo que anda buscando Es lo que anda buscando Y el Trayman Se ha cedido de vuelta al final del partido Está ganando Maroneses Y ya estamos a los 45 Vamos a ver cuánto Dice el técnico El árbitro Fernando Jara Cuánto va a adicionar Se ha cedido de vuelta al partido Está ganando Maroneses 2 a 1 Vamos a dar a Lucas Keupen El gol El 17 de Y ahí va Oscar Muñoz Mecinales de empate Afuera Es un gol De 2 a 0 2 a 1 5 minutos más 5 minutos más A partir de ahora ¡Vale John! 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 ¡Uno que sobre! Y va ahora Sainz Y va Henry ¿Qué sacrificio el gol para él? Y va ¿Quié él? Quiere pasar La pelota que le pone al 16 a Jere López Y la pierde El sacrificio Sainz De lo que ha corrido Estamos llegando ya al final del partido 5 más dio el árbitro, estamos en los 47 Quedan 3 de los que ha adicionado el árbitro del partido La tiene Fleming Estará la revancha en Valentina Pedile a Agus por afuera Rodi, Rodi, pedile por afuera Pedile por afuera Agustín Es por acá Dani Ahí saludamos a todos los que están siguiendo Los que están preguntando, 47 47 47 del segundo tiempo Está ganando Maronesse 2 a 1 2 a 0 a los 39 A los 41 a Lucas Keupen Un centro, un cabezazo, una jugada confusa Puso el 2 a 1 Lindo partido que hemos visto acá en Valentina Lo busca ahora, lo busca y lo busca y va Ahí va, ahí va, ahí va Los cambios Ya Los cambios Los cambios Le ha dado el resultado a Joaquín Pereira Y ahora va Martín 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 Cábil Martín 48 Y en el pelotazo Y en el pelotazo Igual goleador Igual goleador, eh Y va Henry Excelente, bien Excelente partí Estamos llegando al final del partido Hay dos cambios Viene Churrarín 49 Sale el 8 y el 4 Los dos que tienen amarillas Si me han maloneses por las dudas ¡Fer! 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 Tó Hulk ¡Fer! Último minuto de lo que adicionó, seguramente va a adicionar los MAPI en que adicione lo más la gente vecinal. Está ganando Marones 2 a 1, estamos en el final del partido. ¡Dos más por lo menos! A todos los que han seguido la transmisión, un abrazo grande, mucho sacrificio, nos podemos ir a la cabina. Acá con viento y tranquilo, llevándole la transmisión, así que pedimos disculpas, trajimos el trípode, se mueve, se me da el viento. Por acá está el Valle, con un poco de recursos y ahí está el final. En el final del partido, ha ganado Marones 2 a 1 en la ida. Seis, en el primer tiempo, Henry Sainz, 39, Alejandro Cereso, y a los 41, Lucas Keupen, puso el 2 a 1. Saludamos y agradecemos ahí a toda la gente que está del otro lado, es final, falta la revancha el miércoles. Se lleva una ventaja el equipo del oeste para Valentina. Está todo abierto a la serie, lindo partido. Saludamos a todos y gracias por seguirnos.